Uno de los objetivos principales de la Ley de Modernización de Cerna Pesca es contribuir a la sustentabilidad de la pesca artesanal, ampliando las facultades del servicio y ajustando las sanciones para que sean proporcionales respecto del daño provocado a los recursos pesqueros. De este modo, la nueva ley rebaja el piso de las sanciones para los incumplimientos más habituales de la pesca artesanal, lo que permite distinguir y sancionar con mayor dureza a quien provoca un mayor daño a los recursos, y flexibilizar las multas para los agentes más pequeños, permitiendo además a los tribunales tomar en consideración la situación socioeconómica del infractor. A modo de ejemplo, la Ley de Modernización incorpora la mera amonestación para las primeras infracciones en determinados casos, como pescar recursos bajo la talla mínima legal, con artes de pesca prohibidos o sin estar inscrito en el Registro Pesquero Artesanal. Si la persona reconoce la infracción, podrá allanarse a la denuncia y pagar una multa rebajada en un 20%. Además, el juez podrá determinar pago en cuotas o incluso, si la persona no tiene bienes para pagar la multa, podrá disponer el pago de la sanción a través de servicios comunitarios voluntarios. Finalmente, agotadas todas estas instancias y si el infractor persiste en no pagar la multa, la Ley de Modernización eliminó la reclusión total, como ocurría anteriormente, y considera solo la reclusión nocturna del involucrado. Por otra parte, la Ley de Modernización de Serna Pesca se preocupa además de cuidar el patrimonio de los propios pescadores, ya que permite, por ejemplo, suspender los derechos de pesca de quienes sean reincidentes en el delito de hurto desde áreas de manejo de recursos ventónicos, que son destinaciones entregadas a una organización de pescadores para su explotación en el marco de un plan de manejo sustentable. La nueva ley también perfecciona las sanciones por delitos ambientales que dañen los recursos hidrobiológicos, elevando las multas para quien contamine el mar u otro cuerpo de agua. De este modo, Serna Pesca cuenta ahora con mejores herramientas para seguir trabajando en el cuidado de los recursos pesqueros y el resguardo de la actividad pesquera artesanal. Serna Pesca. Gobierno de Chile.